Esto de los libros de texto es algo muy importante para que no haya manipulación sobre lo que contienen los libros, quiénes los hicieron. No estoy exagerando, en todo el mundo no hay un programa editorial como el que tiene México, porque tienen que llegar estos libros hasta la escuela más alejada. Yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad. Pero además de Jalisco, también hoy el gobierno de Coahuila informó que no van a repartir los libros. Otro estado donde tampoco los piensan repartir es en Chihuahua. Incluso la gobernadora María Eugenia Campos calificó de basura los libros gratuitos. Por instrucciones del gobernador, estamos tomando la decisión de que en Nuevo León los libros solo se repartirán cuando se cumpla con la Ley General de Educación. Peligro que nuestro país se politice la educación. Y si aún tienen duda, las primeras líneas de los libros de texto gratuitos de la SEP lo dicen. Lo digo textual. El maestro y la maestra deben asumirse como sujetos políticos. Qué descaro que se crea que el pueblo mexicano es ignorante y no cuestionará. Y todavía AMLO se atreve a decir que los gobiernos estatales que prohibirán la distribución de dichos libros en sus estados actúan de manera sectaria. Algunos estados se manifestaron en contra por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal. No, señor presidente. Sectario, su gobierno que promueve una ideología comunista con el fin de dividir a los mexicanos. Y peor aún, que su disque política transformadora ensucie las mentes de los pocos que quedan en las aulas. No se vale jugar con el cachito de futuro que nos queda. Con los niños no. Me duele admitir que somos un país sin educación. No por nada somos el décimo país con más jóvenes entre 18 y 24 años que no tiene acceso a estudio ni empleo según datos de la OCDE. Quisiera hablar de cómo las escuelas no se dan abasto y cómo el gobierno en turno pone todas sus energías en reincentivar el reciego educativo. Que por cierto, es mayor que antes. 28 millones de mexicanos hoy no estudian. Y 4.7% siguen sin leer y escribir, gracias a las nulas estrategias educativas de la 4T. Pero hoy, el tema son los libros de texto gratuitos que contienen material ideológico perturbador que reparte el gobierno a los pocos que aún estudian y saben leer y escribir. La controversia hoy se centra en cómo el dúo socialista de Mark Sarriaga, director de materiales educativos de la SEP, y su cómplice, Sadia Arturo Loaiza Escalona, director de desarrollo e innovación de materiales educativos, reescribieron y reempaquetaron a su antojo los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP. Ni Leticia Ramírez, directora de la SEP, ni AMLO, cuestionaron dicho proceso. Digo, contrataron a un sábado de Arturo que viene de gobiernos comunistas como el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y entre tanta controversia, me di a la tarea a leer algunos de los 36 títulos de la nueva escuela mexicana que ya están en línea. Les admito, tuve que releer las introducciones de los libros, tanto de maestros como de niños, un par de veces. No podía creer lo que estaba leyendo. Y es que una oración mata cualquier teoría conspiratoria amloísta. ¿Qué si la oposición? ¿Qué si los gobiernos sectarios? ¿Qué si los tiempos electorales? Nada de eso. Aquí está donde nace el argumento ideológico de los controvertidos libros de texto. Cite textual. Las maestras y los maestros se asuman como sujetos políticos que se descubran en el mundo como un ser político y no como mero técnico o un sabio, porque también el técnico y el sabio son sustancialmente políticos. De no creerse, ¿verdad? Y es que la 4T se escuda en Paulo Freire, un pedagogo brasileño de orientación marxista. Freire es el todopoderoso en las introducciones de estos libros de texto. ¿De verdad nos creen tan ignorantes? Claramente la ignorancia viene de otro lado. Y es que es sabido que los líderes cuasi autoritarios, así son, ponen toda su artillería en alimentar ideológicamente al ciudadano para así envolverlo en una espiral de vacío educativo y manipular a las masas. Ayer Cuba, hoy México. Y todo comenzó con la educación. De hecho, en Cuba la educación se considera como uno de los logros de la revolución socialista. Cualquier parecido con la nueva escuela mexicana disque transformadora es mera coincidencia. En Cuba los libros pronto se convirtieron en manuales de ideología, en donde un gran porcentaje de lo que se leía en los libros era político e ideológico socialista. Las ilustraciones, propaganda pura. Los niños evangelizados al puro estilo marxista. Los libros gratuitos de la famada nueva escuela mexicana de la CEP ya se encuentran en línea. No se necesita objear mucho para darse cuenta por dónde va la disque educación gratuita. Se repite un par de veces, todo en grupo, nada individual, nada de superación personal. Piensa en comunidad. En principio, y abro comillas, no acaparar información para sentirte especial o único. Con esa oración tenemos para saber que esto no va de aspirar, sino de conformarse. Qué dolor enseñar que el conformismo es mejor que la competitividad. Y de polarización ni se diga. Aunque ya existía el nosotros y ellos en los libros anteriores, por ejemplo, con el tema de la marcha fifí y el papá que no pudo llegar a su trabajo por culpa de los fifís. Ahora se basa, por ejemplo, en algo tan sencillo como los helados. Y abro comillas. Hoy existe el sabor vainilla francesa, pero prefiero vainilla papantla. Una oración con mucha división, de no creerse. Una mezcla de política cuatroteísta con un poco de evangelización disque humanista. Por un momento no sabía si estaba leyendo un manual socialista o una guía evangélica. Temas como la libertad y el ocio resaltan en las primeras hojas de los libros de primaria. Pero siempre haciendo embrollo de la situación de aspiración personal. Matemáticas por ningún lado. Por eso no me extraña que algunos estados como Jalisco, Coahuila, Yucatán, Chihuahua y ahora Nuevo León detengan la distribución de los libros de texto hasta que se garantice una educación de calidad para sus estudiantes. Aquí es una instrucción por parte de la gobernadora de la Secretaría de Educación Pública de detener esta distribución de libros bajo también la figura de la palabra. Digo, en Cuba tuvieron que reimprimir unas tantas veces los libros de texto ideológicos ya que se estimó que no reflejaban la diversidad cultural y social de dicho país. Y ahí está el resultado. Que si AMLO dice que es una campaña difamatoria sin sustento, está de más. Porque claramente se lee, y no entre líneas, sino directamente, que el socialismo, el marxismo y el comunismo están ante todo en este gobierno. Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es grotesco. Pero de ahí a que quieran instruir a nuestros niños y jóvenes y dirigir caquianamente a una educación sin salida, lo veo muy difícil. Porque hoy el pueblo mexicano, aunque con poca educación, se cuestiona los juegos políticos sucios que el gobierno de la 4T preside. Ojalá que las acciones de los padres de familia, los gobiernos despiertos y claro, el Poder Judicial de la Federación, origen a que estos libros no llegan a las manos de los millones de alumnos y alumnas. Porque con la educación no se podrán meter, con los niños no.